Partida. Dos cuerpos. Sexto, Drafter a cinco. Penúltimo, Cortinero. Último a cuatro, Kairos. En los 1.300 metros, Agatón, dos cuerpos. Segundo, Lavin Deskai. Tercero, Tubbrutos. Cuarto, White Sox. A cinco cuerpos. Quinta sigue, Regaloncita. Sexto, Drafter a cinco. En la penúltima ubicación, Cortinero. Último, Kairos. Agatón mantiene la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre Lavin Deskai. Tercero, Tubbrutos. A igual distancia. Cuarto, White Sox. A tres cuerpos. Quinta sigue, Regaloncita. Curva a los 900. Sexto, Drafter a tres. Séptimo, Cortinero. A pescueso. Este pasa al sexto lugar. Penúltimo quedó, Drafter. Último, Kairos. Comienzan a girar la última curva. Agatón, dos cuerpos. Segundo, Lavin Deskai. Tercero, Tubbrutos. Cuarto, White Sox. Quinta sigue, Regaloncita. Sexto, Cortinero. Séptimo, Drafter. Último, Kairos. Entraron a tierra derecha. Agatón mantiene la delantera. Segundo, Lavin Deskai. Sigue, Regaloncita. Avanza por el lado interior, por el centro, Tubbrutos. Por fuera lo hacen White Sox con Cortinero buscando pasada por el centro. En los 400 sigue, Regaloncita. Acorta. En la delantera con pescueso ventaja sobre Tubbrutos. En la tercera ubicación por el centro, Cortinero. Tubbrutos pasa al primer lugar con pescueso ventaja. Medio cuerpo y gana Tubbrutos. Así que Regaloncita. Tercero, Cortinero. En el cuarto, White Sox. Quinto, Agatón. Último lugar es para Drafter, Lavin Deskai y Kairos. En la delantera con pescueso ventaja sobre Tubbrutos. En la tercera ubicación por el centro, Cortinero. En la tercera ubicación por el centro, Cortinero. Tubbrutos pasa al primer lugar con pescueso ventaja. Medio cuerpo y gana Tubbrutos. Así que Regaloncita. Tercero, Cortinero. En el cuarto, White Sox. Quinto, Agatón. Último lugar es para Drafter, Lavin Deskai y Kairos.